En Argentina, una de cada tres muertes se produce por enfermedades cardiovasculares. No esperes a enfermarte. Sumate al programa de prevención del IAPOS. Totalmente gratis para todos los trabajadores de la Administración Central afiliados y no afiliados a ATE. Screening cardiovascular, análisis bioquímico, consulta médica, actividades físicas y talleres educativos. Empezá hoy mismo a cuidar tu salud. Más información en www.ate.org Más información en www.ate.org